Por el encuentro de ida en Copa Betplay, lleno de emociones y constante actividad en materia ofensiva, Bogotá y Alianza Petolera igualaron a dos tantos gracias a los goles de Juan Patiño, Óscar Rodas en el cuadro petolero y Cristian Vergara por duplicado para el equipo bogotano. Este fue un partido que funcionó como rotación de la máquina amarilla, previo a los encuentros que debe enfrentar en el campeonato liguero de primera división, y en donde los jóvenes canteranos se dan a conocer en esta clase de partidos de gran relevancia. Ahora, los petoleros se prepararán a lo que será su partido por la jornada número 9 del próximo 19 de marzo, frente a la América de Cali, sobre las 3 y media de la tarde, en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali.